Hola a todos y todas, hoy os tengo una review. En este caso es del tomo número 17 de Bakuman, que se llama Oportunidad y Autoconclusivo, de Takeshi Obata y Shogumi Oba, es de Norma Editorial. Y bueno, como siempre, os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, los diferentes autores jóvenes empiezan a incomodarse ante la súbita aparición triunfal de varios autores veteranos. Por su lado, Saiko tiene sentimientos encontrados respecto a Zuma, ya que lo asimila con la figura de su malogrado tío, Taro Kawaguchi. En medio de todo esto, los Shashiro y Mutu reciban la llamada de un viejo conocido y la situación da un gran vuelco. Bueno, es un libro en el que vemos cómo vuelve a aparecer la figura del tío de Saiko, vuelve a aparecer su espíritu, de hecho, acabarán utilizando una idea que utilizaba él muchísimo, que no lo voy a decir, pero aparece en el tomo. También veremos cómo aparece un viejo conocido que ha sido competidor de él, que ha utilizado tramas no muy morales, si legales, pero no muy morales. Si habéis leído mis anteriores opiniones sabréis de quién estoy hablando, sobre todo las dos últimas, creo. Y es un libro donde vamos, viendo que los Shashiro y Mutu van avanzando, ya han madurado muchísimo, y vemos también cómo se va acercando el final de esta saga muy poco a poco. Pero es un tomo que me ha encantado y que estoy deseando llegar al final de la saga, pero sin ganas de que se acabe la verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.